Hola, mi nombre es Julián Díaz y en esta hermosísima producción, Itzia, interpreto a Yaret. Para mí esto ha sido una experiencia realmente alucinante y sobre todo sanadora. Ustedes tienen que ver esta película porque creo que en nuestro país es la primera película dirigida y protagonizada por una mujer. Del talante, de la talla de Flora Martínez.